Hola amigos y amigas, ¿Cómo están? Soy Nacho Díguez en un programa especial que tenemos aquí a Vicente Serrano y a Rafa Herrera porque vamos a hablar de un tema que ha impactado mucho y yo bueno, le hemos seguido en mi canal, también ellos han tenido su propio drama y que es con Lectómano, este personaje siniestro del YouTube que bueno, la verdad es que pues se ha metido contigo Vicente, contigo Rafa, se ha metido conmigo, se ha metido con Hans Salazar y la verdad es que es un personaje que creo que surge de las catacumbas, de las redes sociales y bueno, a pesar de que a mí no me gusta tampoco darle mucha publicidad, aún así creo que es alguien muy peligroso, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Nacho, ¿Cómo estás? Te saludamos con mucho gusto. Saludos, mi estimado Nachito, un abrazo. Así es, oye, es que ustedes, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál? Primero a ti fue Vicente, ¿No? Que Lectómano, este youtuber, este que no se quita la careta, que parece que es el suponante Marcos, empezó a hablar cosas de la casa en donde ahorita reside, bueno, donde estás pasando esta temporada, ¿No? Ahí en Huatulco, empezó a decir que la casa blanca, que es y que lo otro. Y la verdad es que se te hizo ver los videos de eso. La casa en la que estábamos, porque quedó lastimada, inhabitable, en el temblor. Ah, sí. Y que no es de tu servidor, pero que él aseguraba que era lo que, por lo que nos había pagado la 4T. Sí. Es lo que decía Lectómano, y la verdad, pues es una casa de un amigo que nos prestó precisamente porque en esta cuarentena no queríamos dejar de transmitir, como tú sabes, somos un equipo, y bueno, convencí a Rafa, a Hunter, a CNN para que nos vinieramos a transmitir puntos. Pero bueno, mi querido, mi querido Nacho, yo la verdad, no me preocupa este personaje, porque es el patiño de la mano que le da de tragar. Y Gilberto, lo sabe. Ya conocemos, los Lozano, los Belanzarán, los Calderón, todos en la fauna esa. Y eso es lo preocupante. ¿Quién le está metiendo dinero? Yo creo que va por el lado de Frena. Yo creo que va por los Lozano. ¿Qué casualidad lo notamos? Porque cuando empezó a ganar notoriedad y empezó a ganar visualizaciones con estos videos madreadores contra Rafa, contra tu servidor, después empezó a promoverlo de Frena. Y fue notorio. Sí, fue muy notorio. Señalar también, Nacho, que a mí me llama mucho la atención este personaje, el mectómano, que ya le puse así, ya no es mectómano, es mectómano, que se exhibe, obviamente, con la máscara, pero con fajos de dinero, ¿no? Y lo dice abiertamente, cómo él gana muchísimo dinero con trabajo. A mí me llama mucho la atención cómo este personaje también, cabe señalar que es muy notorio, que cuando le empezamos a pegar a Frena, cuando le empezamos a pegar a estos personajes, empezó la caída de visualizaciones. Hasta en mi propio canal de YouTube, también empecé a notar que parece que hay mano negra. Cabe señalar que me han tumbado transmisiones, cabe señalar que me han bajado los números, y cabe señalar que han estado entrando a denunciar mi canal, o a hacer comentarios, obviamente para reventar. Y eso, sin duda, es gente de Frena. Viche, Nacho, hazte una limpia, cabrón. Cuando dijiste que andábamos con mucha fuerza nosotros en YouTube, fue cuando también como que se dieron cuenta. Se dieron cuenta los bots, los trolls y todos estos, y se cayeron las visualizaciones, y me imagino que también te pasa a ti, ¿no? Sí, claro. Incluso yo he denunciado esto, que bueno, tú hasta que me abandonara el canal a hacer otro, intenté darle vuelta, pero al final, este, sucede es que, nos enfrentamos a cosas ya que no solo es el algoritmo, sino que son personas que se ve o nota que tienen influencia, tal vez en Google México, en Twitter México. Y me sorprende, este, Rafa y Vicente, de que este personaje electómano, además, tiene acceso a datos personales. Por ejemplo, lo de Hans Salazar, ¿no? Esta amenaza que hizo Gilberto Lozano I, y el que filtró fue este electómano, pues no es cualquiera. Y a ti, Rafa, también he visto que también ya tiene tu propia dirección, ya también te ha empezado a amenazar este personaje. Este, y que bueno, pues al final, te echa todos estos radicales nazis del Frena. Fíjate, fíjate que, perdón, Rafa, fíjate que lo que está diciendo, Nacho, es importante, porque ahí sí se pone en riesgo la integridad de uno. Dieron la información personal de la dirección del domicilio de Hatz, y de nosotros también, Nacho, la casa que quedó inhabitada, la que quedó lastimada por el temblor, subieron a red, fue así como artículo 19, por fin prestó atención a nuestro caso. Y otra cosa importante, Rafa, fíjate, yo estaba analizando la situación. Surge, muy cabronamente, Latinus con Florez de Mona en estas últimas semanas. Así es, también en el mismo temporada. Surge el electómano, toma fuerza o un poquito suena más fuerte el claxon de los de Frena. O sea, como que todo esto, tumbaburros, se reúne o le da el espaldarazo a Gilberto Lozano. Cosas extrañas han ocurrido ahí. Y al mismo tiempo, a nuestros canales los van limitando, les van bajando las visualizaciones, cuentas de Twitter, en algunos casos, aunque yo sí tengo también desde hace un rato algo que se ha marchado van ahí. Y sí, ¿no? Y la pregunta es, ¿quién es? Fíjate que empezó a surgir rumor en el Twitter del electómano, y la verdad es que hay una muy buena foto, ¿no? De que es… yo no sé si creerlo o no, pero la verdad es que ahorita no hay que ser tampoco tan escépticos. El hijo de Felipe Calderón, Luis Felipe Calderón, que originalmente era el tumbaburros, el original. Fue exhibido el tumbaburros por, bueno, el hijo de Felipe Calderón, por López Obrador. Toma este personaje que estaba gorda, ahorita flaco, ¿no? Este que ya vemos, este, morenito, ya la titularidad. Y yo no sé, si es así, si Luis Felipe Calderón era el original tumbaburros y siempre estuvo en las sombras, no podría ser este mismo electómano, que por eso tampoco se quita la máscara. Y tiene finalmente, pues, mucho dinero. Yo, a mí me sorprendió este video que veo al electómano sacar unos fajos y son como 300, 400 mil pesos en efectivo. ¡Caray! Nadie tiene tanto dinero en efectivo, niño. Podrá trabajar este cuate en una actividad muy redituable. Pero tener 400 mil pesos en efectivo no es algo común, salvo, claro, si eres un político corrupto. Fíjate que yo estaba platicando hace un ratito con Julián Macías. Él es español, él trabaja, hace investigaciones precisamente en redes sociales y le estuve platicando el tema del electómano. Me estaba platicando que él empezó a ver algunos de los títulos y del contenido que tiene. Y dice, este es un golpista hecho y derecho porque los títulos que hace son muy parecidos a lo que hacían youtubers en Argentina, twitteros en Bolivia y un largo etcétera. Tanto que hay un video que ya se lo bajaron, lo traté de recuperar, precisamente para ahorita verlo, donde habla de que el residente Andrés Manuel López Obrador practica la sofilia. Ya se lo tumbaron. ¿En serio? Hay otro video que también le han de ver tumbado porque tampoco lo encontré, donde habla mucho de que Andrés Manuel López Obrador es un pedófilo. Y yo creo que también se lo tumbaron, porque ya no está, o sea, lo traté de buscar y no lo encuentro. O lo bajó, o lo bajó. Puede ser también. Yo creo que ahí finca las normas de YouTube. Pero el mensaje, dice este Julián, que él se dedica precisamente a eso y que ha dado muy buenos reportajes. Él fue el que descubrió lo del tema del ruedo del mazo, que tiene más de 60 mil votos. Este es un claro ejemplo de que es golpista y que son de estos radicales que buscan percibersar, engañar a las audiencias para buscar un golpe de Estado. Fíjate, Rafa, Nacho, yo a veces lo comentamos en cortito y no tengo por qué no comentarlo contigo, que les digo, ya déjenlo. A veces lo hacemos crecer más dándole vuelo. Pero también mi diablito me dice, no lo dejen crecer en el silencio, porque así es como empezó a crecer Gilberto Lozano. Nadie lo tomaba en cuenta y de pronto salió que tenía a estos seguidores. Así que yo sí creo que hay que tomarlo con pincitas, pero eso no es una coincidencia y no es un caso así nada más que de la noche a la mañana toman notoriedad. Lo que sí creo es que, y me da mucha tristeza porque hay muchos despistados que creen cualquier barbaridad que escriben. Y se me hace que esto va ligado también a cuentas de Twitter, Nacho. Y a ti sobre todo te golpean mucho. Frida Tostado y esta persona que volvió a salir. ¿Por qué no? Como queriéndonos, si ya de por sí traíamos nosotros historia, como queriéndonos confrontar entre campechaneando, Nacho, sin censura, como que estuvieran en equipo de diferentes plataformas y de diferentes trincheras, pues con una campañita. Una campañita para ver, y ojo, esto es importante, a ver si alguien muerde el anzuelo, hace algo, que la plataforma tumbe el canal o que te tumben la cuenta y ahí es donde hay que tener cuidado porque existe el riesgo. Te enganchas y el que se enoja, pierde. Claro, aparte yo me acuerdo mucho, hace como seis meses que surgió una foto, no sé si se acuerdan, de una especie de manual de los panistas de redes sociales y donde incluso decían cómo tumbar cuentas e incluso recompensaban, no sé si se acuerdan, a los que pudieran tumbar una cuenta les pagaban más dinero, si lograron tumbar la cuenta pues de Vicente Serrano, de Rafa Herrera, o Nacho Rodríguez en el Twitter, si logran que nos bloqueen la cuenta les pagan una lana. Y supongo que también esa recompensa pues es igual en más de nuestras cuentas más importantes, ¿no? Los canales de YouTube, la cuenta del Face, en fin, o sea, como que ahí, no, tenemos todos, no, parece algo extraño decirlo, pero creo que hay que visibilizar este tipo de cosas como que una recompensa sobre nuestras cabezas, ¿no? Eso que estemos, hay un cartel en donde dicen se busca, así como sucedió con Gilberto Lozano y además le ponen un número, ¿no? De este, de dólares tal vez, este, dependiendo si logra alguno de estos finalmente tumbar nuestros canales, cuentas, han sido exitosos, hay tal caso de Frog Jalife, o sea, no podemos tampoco negar que no existe algo así, Frog Jalife, lo vetaron de por vida y ahí lo siguen persiguiendo todavía, entonces, y son poderosos intereses de extrema derecha que de todos modos si tienen, como lo vemos, mano en estas plataformas, algo que no tiene la izquierda, esa es una realidad, ¿no? Los que tienen la influencia de la izquierda la verdad es que no, ni le importa mucho, o sea, es que a mí me sorprende que diga, es que usted le paga a Obrador, ni les importa realmente si cierran nuestros canales, esa es la realidad, menos como para pagarnos. Pues mira, va a ser interesante ahora que venga el titular o el representante de Twitter a ver qué expone y a quiénes va a exponer en la mañanera, yo creo que eso también va a ser muy interesante porque ahí nos vamos a dar cuenta de qué tipo de personajes, empresas y cuáles son los involucrados que están pagando por estas granjas de bots, hay que decirlo por todas sus letras, y pues yo en lo particular yo me he dedicado fácil estos últimos dos meses de que he sentido ataques en Twitter incluso en el mismo YouTube a bloquearlos porque al final de cuentas son bots o son trolls, entonces no tiene caso tener ese tipo de cuentas que te siguen para que en el momento que tú haces un tweet te empiecen a atacar. Otra cosa, no debería de sorprendernos todo esto que está pasando. Qué casualidad que Latinos de Loret de Mola le esté invirtiendo tanto a la publicidad, qué casualidad que el tumbaburro sale con Gilberto Lozano, qué casualidad que toma notoriedad este lectómano. Te digo porque no me parece sorpresa porque ya ves cómo ha circulado esta foto que en algún momento nos tomaron o tomaste, no me acuerdo, Nacho, cuando fuimos a el palacio la foto está y fíjate cómo son las cosas. Yo no he visto desde ese día a Bucal, no he visto desde ese día al Defensor de la Verdad, al Nopal Times, o sea, yo no he visto muchos de ellos y le han dado mucho vuelo para atacarnos con esa fotografía que creo que es la única. Creo que tú fuiste el único que tomó fotografía ese día y antes de que ya saliéramos de la mañanera después de la conferencia. No me sorprende, pero sí, nuevamente, si me permites, para los colegas con los que todavía estamos medio medio agarrados del chongo y que a lo mejor no hemos agarrado la onda, queda comprobado, entre nosotros no estamos los enemigos, andan con todo. Yo siempre digo una frase que la gente se ría anda la perra brava, no, no es broma, hoy sí andan muy bravos y sobre todo se ve que traen lana, hay alguien, una mano negra que los está financiando. hay que decirlo Nacho porque va a ser muy importante, ahorita yo creo que van a querer dar el golpe por eso es muy importante querer tumbar a un Nacho, a un campechaneando, a quien sea, porque se vienen las elecciones intermedias y lo que quieren es contrarrestar la información que va a salir saliendo. Entonces, esto es un claro de que van por esa línea de querer tumbar por las elecciones intermedias y lo que se va a venir para el 24. Claro, y ya ves que es una alerta porque fíjate que hay algunos youtubers que no creen esto, es como no creer el COVID, ¿no? Este, que comentan que es una cuestión del algoritmo, que no sucede eso, que son las miniaturas, que es el título, ¿no? Y bueno, la verdad es que en ocasiones sucede, sí, es cierto, el algoritmo, en ocasiones uno tiene un mal video y no se ve, pero esto que estamos viendo algo así, ¿no? Y que se repite no solo en un canal sino en varios canales, creo que hay que quitar un poco el escepticismo, no hay que ser tan ingenuos en tener claro que es un ataque coordinado, o sea, y como bien dices, buscan tumbar uno y después al otro y después al otro y al mismo tiempo empujar a Obrador, a Loretito como el nuevo youtuber, ¿no? creer así que asaltar, por así decirlo, tomarte por hacer todas las benditas redes sociales y pues quitarnos de acá, ¿no? Sacarnos, como el Jalife, lo corrieron, ahí está en el face, pero la verdad es que no tiene la misma resonancia. Yo sí te creo, yo sí te creo, Nacho, que a alguien está metiendo mano en YouTube, te voy a decir por qué, porque si fuera global, si fuera todos los youtubers, sobre todo en temas de política, Milenio, Imagen, Televisa, Univisión, también veríamos ese bajón. Sí, claro. Pero qué casualidad, en el caso de Sin Censura, que teníamos un promedio de dos millones, tres millones de vistas diarias, de repente, de un día para otro, te baja 500 mil, y no la hemos podido levantar, o sea, ha sido intermitente, pero tú dices, si algo hiciéramos mal nosotros, pues te va bajando paulatinamente. Otra cosa, Rafa, otra cosa, no sé, ah, pues tú estuviste con nosotros en el maratón, o fue, ah, no, no, fue en el aniversario de la victoria de la 4T en las urnas, el primero de julio, tú estuviste con nosotros, Nacho, unos días después hicimos un maratón de transmisión de 16 horas con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington, nuestras visualizaciones entre 25 mil y 30 mil personas conectadas durante esas 16 horas o hasta 35 mil. Veías tú las transmisiones de Milenio, de noticieros, Televisa, de imagen, nunca, no pasaban, se me hace que de 10 mil, y qué casualidad que Milenio le aparecieron cerca de 4 millones de visualizaciones ese día y a nosotros menos de un millón o un millón. O sea, dices tú, algo está mal. Sí. Entonces, así la veo, por ejemplo, con Edmin, con Campecheñando, tiene 40, 50 mil personas conectadas en sus transmisiones, te pasa a ti, y qué casualidad que los grandes medios tienen esos números tan cabrones y dices tú, ¿en qué momento? Ahora, ahí te va, más a nuestro favor. Yo te puedo asegurar que a pesar de lo que te pueden criticar a ti, de lo que me pueden criticar a mí, de lo que pueden criticar a Campecheñando, de lo que pueden criticar a Juca, al Nopal Times, a los que tú quieras, a Rafa, a todos. La gente que se informa con nosotros, a pesar de lo que nos critican, no prefiere de la noche a la mañana informarse con Ciro Gómez Leiva, o con Juan López Dóriga, o con Carlos Loret de Mola, así que, díganme, ¿en dónde está el chanchullo? Porque todo huele a mierda. Sí, caray, todo huele a que son vistas comparadas. Bueno, en caso de Loretito es más que obvio, él literal compra la publicidad, pero hay muchos tipos de publicidad, ¿no? Hay muchas estrategias de publicidad donde hay una publicidad formal, como la Copa Loret, pero también están las publicidades de bots, igual, o las vistas que se compran directamente en la Internet profunda, ¿no? En fin, lo cierto es que, Vicente, bueno, yo tengo la idea, todavía la tengo que comentar un poco de la ONG, de todos modos, te agradezco por darme tu punto de vista sobre este personaje, otros personajes sin estos de Lectómano, de Gilberto Lozano, y de lo que está pasando, porque la verdad es que sí estamos entrando todos en un momento similar a la pandemia, ¿no? Medio peligroso, extraño, no creo que tengamos alguna cosa igual, y hoy hemos enfrentado, y hay que, en mi caso particular, bueno, hay que visibilizarlos, realmente, el Lectómano ya llegó a la mañanera, y a saber, ¿no? Finalmente, lo que le puede impactar, y creo que también Gilberto Lozano, ya llegó, fue muy grave, pero bueno, hay una respuesta oficial, y así, vamos a ver cómo caminan las cosas. Yo te dije en su momento, y te lo reitero hoy, creo que es una muy buena idea esto de la organización, del club, de lo que tú, como le quieran llamar, cuentas conmigo, y creo que urge también eso que propusiste, una cumbre de youtuberos, facebookeros, tuiteros, verdaderamente comprometidos con la verdad, y yo alzo la mano, y ahí me avisan cómo le hacemos, con qué tenemos que aportar, para que sea una realidad, y gracias por invitarme, y ojalá que la gente nos ayude a destrabar esto que se ha trabado y que no tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver con una mano negra, y que es la que les está dando de tragar a muchos de estos, desde el ORE, hasta los que escriben en los periódicos extranjeros, así que mi solidaridad, y siempre a tus órdenes. Gracias Vicente, gracias Rafa, un gusto saludar. No, déjenme a la orden. Vale, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.